Desde 1830, la Universidad Mayor de San Andrés, la UMSA, se ha constituido en una de las instituciones más importantes del país, en el ámbito de la academia, ciencia, tecnología y formación del talento humano, donde grandes y reconocidos personajes de la historia de Bolivia fueron formados en nuestra amada universidad, por lo que su reconocimiento a nivel nacional e internacional es innegable. La UMSA, históricamente, es y será el baluarte de las libertades individuales y colectivas, defensora de la autonomía universitaria y de la democracia boliviana. Hoy más que nunca, la actual gestión encara nuevos retos basados en los principios de la institucionalidad y del co-gobierno, bajo una gestión transparente, eficiente, eficaz y efectiva, priorizando la formación e investigación, la interacción social y extensión universitaria, con alianzas estratégicas entre el sector público y privado, siempre en el marco del respeto a la diversidad y pluralidad. Paso a paso vamos superando la crisis financiera e institucional, que pasadas gestiones nos dejaron. No es fácil, pero saldremos adelante con esfuerzo, integridad y propuestas innovadoras para construir la universidad del siglo XXI, una universidad al servicio de su pueblo. Junto a ustedes, estimados docentes, apreciados estudiantes, trabajadores administrativos, haremos historia. Bolivia, somos ustedes, el ajayo y la fuerza, que están y estarán presentes, junto a todos los bolivianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!